Música 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 Nicolás Cuarto, de acuerdo Emiliano Reyes de Centenario Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Giro! ¡Giro! ¡Gracias! 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 ¡Dia gol me equivale bien! ¡Ahí! ¡Sacala! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Presa! ¡Presa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ... Vengan! So, 3 por 1... ¡Vaya, agarro pero lo faltó el pie! ¡Viene tiempo del trocito, Antonio! 1-2-0, 1-2-0 Vuelve abajo, 1-2-0 Vuelve abajo, 1-2-0 ¡Gol! ¡Gol, Bolileen! ¡Gol, Bol君! ¡Gol, Bol! ¡Gol, Bol! ¡Gol! ¡Asar! ¡Gol! 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 ¡Giro! 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 Paso en combate, empate.